Y habló también el ex procurador Alejandro Ordóñez, quien no ganó en la consulta de la derecha. ¿Qué dijo esto? Ustedes saben bien que soy un hombre que dice lo que piensa y hace lo que dice. Por eso honraré mi palabra de coalición y aceptaré promover a los doctores Duque y Marta Lucía para alcanzar la presidencia de la República.